Esto es Stumbull Guys y te voy a mostrar el nuevo fórum de construcción de la meta .60 de Stumbull Guys. Pero antes, no olvides dejar un like, un comentario a una de estas dos skins para ver cuál es la que te toca. Sin más, vamos, terminamos. Vamos a crear el primer mapa en el modo creativo de Stumbull Guys. Ya me encuentro en el taller de Stumbull y vamos a probarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a... este es un ejemplo. Vamos a entrar, obviamente, y vamos a ver. Los botones son compatibles, ok. Vamos a probar el primer mapa, a ver cómo es. Y listo, lo descargas y juegas. Ojo, tienes que descargar los mapas, por lo que vas a requerir espacio para poder ir descargando nuevos mapas y poder jugarlo con tus amigos. Esto yo quiero ver cómo lo gestiona un poco Stumbull, porque va a hacer que el juego, evidentemente, sea más pesado, ¿no? Pero yo creo que hay un límite para eso, ¿no? Justamente. A ver, déjenme poner un poquito de música más alegre. Ok, este es un mapa creado por el nuevo creativo. ¡Qué mapas locuras van a salir, chicos! ¡Sí me dicen que me... Miren, miren! Este es un mapa creado con el creador de mapas. ¡Ojito! ¡Mira eso! ¡Mira eso, cracks! Vamos a crear el taller. Mapa de Android. Excisión. Mi primer mapa. Así le vamos a poner. Así le vamos a poner. Sí. Ok, mi primer mapa. Juego de carreras, lenzo en blanco. ¡Sí, Lupita! Mira, ya hay ciertos ejemplos de mapas, ¿vale? Pero bueno, vamos con lenzo en blanco, ¿no? Y bueno, vamos a crear nuestro primer mapa, ya, ya. Ok, vamos a crear el mapa. Es súper importante. Mira, listo y listo. Ok, miren esto. Ok, tenemos la base y tenemos la meta, ¿no? Que la meta, bueno, ahí está. ¿Qué vamos a tener? Tenemos estas herramientas para construir. Son martillos, giradores, martillos A, cañón, martillo B, parachoques y trampolines, ¿eh? También tenemos por acá un poquito de algunas cosas más, que es lo que estoy viendo. Tenemos lanzadores, tenemos, o sea, tenemos muchísimas cosas. Eso con los objetos. Mira, aquí tenemos más cosas. Ah, ok, o sea, puedo ampliarlo. ¿Listo? Muro, carril, coste, meta y punto de control. Ok, vamos a trabajar con este, ¿no? Mira, mira. Y bueno, empezamos con la construcción. Pusimos aquí unos saltadores que estaban bastante interesantes. También ocupamos el tirador para poder empezar a ver los obstáculos. Empezamos a mover un poquito el mapa, a ocupar los ejes de movimiento X, Y, Z para ir hacia arriba, hacia abajo. Y colocamos un martillazo, ¿no? Bastante importante. Hay muchas opciones que puedes utilizar. Decidimos ocupar también los ángulos en B para poder evitar que se cayeran hacia los lados y que se tomaran solamente la parte del centro del camino. Ahí están. Estaba ya todo bien colocado. Pusimos unos cañones que iban a complicar un poquito el paso. Y bueno, todo esto para que fuéramos a probar nuestro primer mapa. Este fue el primer mapa de varios que estuvimos haciendo esto en los en vivo. Pero te lo voy platicando un poquito antes. Aquí la idea también con los parachoques era tratar de que utilizaras los protis para poder brincar a través de ellos. Ya sabes que es presionado de derecho o lado izquierdo. Cualquiera de los dos lados te iba a servir. Ponemos un disco de giras o de giros en este caso para que pudiera pasar la gente. Ponemos también un propulsor que tratamos de ponerlo de camino a la meta para que el camino pudiera ser un poco protis. Ahí pusimos otro, digamos, de estos chuponcitos que ahora que puedas inventar brincar. Pusimos aquí dos opciones de giro. Ya sea por protis, por la parte central, para hacerlo más rápido. O que te fueras por los laterales para hacerlo más en su vida. Y terminamos ya con el mapa. Vamos a probar. Con la de 20 millones de la canción. Ahorita vemos chicos. Relájense. Relájense y disfruten. Relájense y disfruten. Recuerda dejar tu like y suscribirte para más videos como este. Deja tu comentario si te gustó el mapa y quieres intentar. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.